El grito de los niños que tienen piojos Le voy a dar premio al primer niño que llegue corriendo rápidamente aquí Rápido, primer niño que llegue corriendo rápidamente aquí Rápido, a la una Primer niño que llegue corriendo rápidamente aquí a las dos Rápido, y me da un más aquí No es cierto, ven pa' acá ¿Cómo te llamas? Leonel, ay pinche Leonel ¿Eres casado, gringo, soltero o divorciado? Divorciado Oye, Leonel, ¿y tú ya? ¿Y tú ya? Ya Oye, ¿y qué se siente? Bien chingón Oye, ¿y con quién fue? Con la vecina ¿Y cómo te gustan las chamacas? ¿Altas, chaparras, gorditas o como caigan? Pues como caigan Ay güey, este garra parejo, si menos desvielando Rápidamente quiero cinco más Que sean valientes y cabrones como él Rápido, cinco más Dos, rápido, rápido Tres, cuatro Me faltan cuatro Rápido, me faltan cuatro Rápido Rápido Me faltan tres Rápido Ahí viene, mira Ese parece que es cholo, mira O es cholo Le pica su culito Dos, cuatro Me faltan dos Rápido Hay premio Rápido, rápido Porque ya vamos a empezar con los toros Ahí está, ahí está Ya con esos Ya con esos Vente para acá Tú El güero Tú se ve que eres cabrón, ¿eh? Con el güero Con este chaparro, mira Vente para acá Por ejemplo, número uno Tú Vente para acá Equipo número dos Para acá Equipo número tres De este lado Vente para acá Sácate la mano de ahí Esa cosa no se cae Viene pegada Vente, me falta uno Rápido Me falta uno Vente para acá Cúrrele Ay, Dios mío Rápido, me falta uno Rápido Uno Rápido Mucho mejor Un niño Rápido Niño Bueno, de lo que llega Vamos a empezar De este lado ¿Cómo te llamas? Jorge ¿De dónde eres? De las flores ¿Eh? De las flores Esto, chinga Como hombre ¿Tu nombre? De eres ¿De dónde eres? De las parotas ¿Con quién vienes? Con mi abuela A ver, dónde está la abuela Levante la mano Ahí está la abuela ¿Con la abuela? La abuela ya no de borracha Pincha abuela ya no tomando ¿Con quién vienes? Todo A este le vale madre ¿Con quién vienes? Todo También le vale madre Con razón se juntaron El güero No, tú eres un desmadre Bueno, tú ¿con quién vienes? Con mi prima Con tu prima ¿Dónde está la prima? A ver, levanta la mano Que no le dé vergüenza Ahí está la prima Mira, orgullosa Dice Yo, yo soy la prima ¿Cómo te llamas? Manuelito ¿Cómo? Manuelito Ay, Manuelito Salió putito Manuelito Rápido Me falta un niño Rápido Hay premio, ¿eh? Hay dinero en efectivo Rápido Me falta uno Rápido A la una Tú tranquilo No te desesperes Rápido Me falta uno ¿Hay o no hay? Mira, el de sombrero Mira, este Este que viene Que trae sombrero calentado Vente para acá Vente para acá Que no te dé pena Si se ve que eres chingón Apláudale Para que pase Rápido Vente Mira, la gente Te quiere ver Se ve que eres desgraciado Igual que tu papá Córrele, vente Desgraciado, borracho Pero tú vente Ahí viene Mira, pinche gordito Mirazo Pinche madre Este trae el power ¿Cómo te llamas? Andrés Andrés ¿De dónde eres? Ya no me acuerdo Ya no se acuerda Ya anda pedo Mira, vamos a hacer algo rápido Chingón ¿Se acuerdan de la serie Del Chapulín colorado? Sí Pues es algo rápido Tú le vas a decir a él Tú le vas a decir a él ¿Quién? Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Y tú le vas a decir Yo El Chapulín colorado Atención Porque este juego Es de actuación Quien lo haga más chingón Se lleva premio Primero Lo vas a hacer Enojado Después Lo van a hacer Llorando Y después Lo van a hacer Como Juan Gabriel Así Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Y tú Yo La Chapulina colorada Ok Vamos a ver Quien lo hace más chingón Vamos a empezar contigo Una Dos Tres Enojado Ahora ¿Quién podrá defenderme? Enojado Enojado Por eso Mira Aprieta el culito Para que te sale Una Dos Tres Ahora ¿Quién podrá defenderme? Yo Chapulín colorado Eso Eh chingón Ahora Llorando Así como Quien lo haga mejor Se lleva premio Va Una Dos Tres Llorando ¿Ahora quién podrá defenderme? Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Que lejos Yo El Chapulín colorado Esapendésate Va de nuevo Una Dos Tres De nuevo Ahora ¿Ahora quién podrá defenderme? ¿Ahora quién podrá defenderme? Disculpe No estoy tan nervioso Nunca he estado con mucha gente Ahora ¿Ahora quién podrá defenderme? El Chapulín colorado Aplausos Para el número uno Pongan atención Porque van ustedes Va Una Dos Tres Enojado Tranquilo Chingón La fiesta apenas empieza Tranquilo Va de nuevo ¿Quién? Enojado ¿Quién? Ya me voy a defenderme Madre Yo El Chapulín colorado Eso Ahora Llorando ¿Quién podrá defenderme? Yo El Chapulín colorado Aplausos Pareja Número dos Vas Bueno Échale ganas No me voy a dejar mal Vas Enojado ¿Quién me podrá defenderme? ¿Aresando? ¿Qué pedo? Va De nuevo Échale ganas Enojado ¿Quién me podrá defenderme? Yo Madre Ahora llorando Ahora llorando Ahora lo van a hacer como Juan Gabriel Quien lo haga mejor se lleva el premio Vamos a empezar por ustedes Mira, si no saben, nada más te pones la mano así Y la planta dice Ah Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Así Facilito Ah ¿Quién me podrá defenderme? Facilito No El Chapulín colorado Este foto es muy tosco Claro Ahora bien en esto No sé si es cierto Eh Suavecito Va Una Dos Tres ¿Qué puedo decir? Agüe No A ver, de nuevo, porque no escuché ni él. ¡Siempre, perderme! Yo, la chapulina colorada. Aplausos, pareja número dos. Viene el güero marihuana, que se ve que está medio loco. ¡Va! Como Juan Gabriel, ¿eh? Dale, una, dos, tres. ¿Quién me podrá defenderme? ¡Yo la más puta del pueblo! ¡Aplausos, pareja número chingada! Viene la paeta del gordito. ¿Le echas ganas, güey? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, quién me podrá defenderme! ¡Chochis! ¡Yo, el chapulín colorado! ¡Perrucha! Ustedes deciden quién se lleva el premio, ¿ok? ¡Aplausos para la pareja número uno! ¡Van ganando! ¡Aplausos para la pareja número dos! ¡Se los van chingando! ¡Aplausos para la pareja número tres! ¡Van ganando la más puta del pueblo! ¡Aplausos para la pareja número cuatro! ¡Pareja número tres! ¡Pareja número cuatro! ¡Por! Sólo aplausos, no gritos. ¡Aplausos, número tres! ¡Aplausos para la pareja número cuatro! ¡500 aplausos! ¡Aplausos para la pareja número cuatro! ¡Aplausos! ¡Aplausos para esta pareja! ¡Para esta pareja! Usted dígame, presidente. ¿Ganó la más puta o empate? Empate. Empate. La más puta y la chuchi, dice. Ustedes cuatro, levanten la mano hasta arriba. Levanten la mano hasta arriba. Adiós. Pásen a sus lugares. Señor presidente, yo sé que usted es una persona bien guapa, bien sexy, bien chula. Bien coqueta. Lástima que sea payaso y no puto. ¡A su precio es mucho! ¡Ay, gordo! Pero, ¡ay, cambio! ¿Cómo? ¿Cómo les doy? A ver, alguien que me lo cambie. Por favor. ¿Algún metiche que me lo pueda cambiar? Digo, alguien que me lo cambie. A ver, a ver. Nunca falta el borracho. Sí, mi amor, lo que te digas. A ver, a qué ver. Cámbiamelo. Cámbiamelo, cámbiamelo, cámbiamelo. Este traído, madre de dinero, mira. Se trajo los de 500, los de 100, los de 50 palachedas, mira. ¡Apúrate, pendejo! Estás con tu hueva ahí. A ver, 500. Cámbiamelo a otros 500. ¡Apúrate, pues! ¿A qué te ofreces, pues? ¡Hinche madre! A ver, dos, cuatro. Espérate, tú, chingada. Hay mil pesos de parte del presidente para los ganadores. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Mira, ya que andas cambiando, tú traes de a 50. ¿Sí? ¿Sí? ¡Apúrate, pues! ¡Muévete, culo! ¿No? ¿No hay? A ver, ¿quién trae de a 50? ¿Quién trae de a 50? ¿Traes de ahí? Ocupo cuatro de a 50. Ocupo cambio. ¿Alguien te trae de a 50? A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, ya se lo dejo. Son cuatro, güey. A ver, ¿vente para acá? Vamos a darle, a ver, 200 para ti. ¿200 para ti? ¿200 para ti? ¿200 para ti? ¿Quién trae de a que son 50? Bueno, me quedan 200, pero necesito cambio para darle 50 a cada quien. A ver, por favor, si alguien me apoya. Mira, aquí de este lado, mira. Mi amigo, mira, va a regalar 100 pesos. Ah, no, me lo va a cambiar, mira. Sí, no es pendejo. Acá, 50 para ti. 50 para ti. A ver, alguien que me cambie este. Vamos, la supremacía de los escenarios. Llegó, llegó, llegó para los ceráñicos, el mal humor. Llegó para los ceráñicos, el mal humor. Para romper la fricción de tus oídos. Y darle fuego al baile. Amados, señoras y señores. ¿Qué pasa si hay una destructora? ¿Sí? Anó. ¿Ante ustedes? ¡Banda la destructora! ¡Banda la destructora! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Que se hace el tronco de riesgo! ¡Y que se escuche así, se grita, que se chichó! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Que se escuche así, se grita, que se escuche así! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Y márquenle, compa, Jimmy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilele mi bazar! ¡Banda la toca! ¡Sí, mi banda! ¡Báilele, bonito! ¡Música! ¡Banda! ¡Échale! ¡Y así bailan las parejas, las amantes! ¡Vamos a ver qué es ahora! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve mi 24 de esta noche! ¡Haz claro que sí amante! ¡Pumación en mi casa, en el patrícula! ¡Cobre el brazo! ¡Cobre el brazo! ¡Cobre el brazo! ¡Acállense! ¡Cobre el brazo! ¡Amante la gracia! ¡Cobre el brazo! 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 ¡Ándalo, abócame la iguana! La iguana, la iguana, la iguana Suéltame la iguana Suéltame la iguana Porque aquí suena bonito Y la falta de su cara Así le toca la iguana Y ahora vamos Oye, oye, oye Ese burro parecía que le picaba a su pulito No manches tú Ese burro anda con todo Se va otra pareja Si le gustó la pareja De mi bimby queen, el aplauso ¿Qué crees mi bimby? Vamos, goodbye Algo de reggaetón Mi banda, reggaetón, perreón Y la cosa suena Y la cosa suena Tengo un novio Yo tengo un novio Yo tengo un novio Que me llevo a la pareja Que me dice herida Mira, que me dice que cae Aquí vio lo llego Y la cosas suena Lo tengo Yo soy terrible No tengo Toma que toma que tu pato, toma que toma que tu pato, 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 toma que para arriba aplicaciones además El que se tira hacia abajo es el que gana Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo El abuelito hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Más abajo, más abajo, más abajo Qué maravilla Para eliminación del rato. Llegaron, tocó la piedra con el yudo. ¡A tu velito! ¡A verlos! Se vota para el Javi. Si les gustó la participación de la bestia, ¡el aplauso! Goodbye, Barbie. Goodbye, Barbie y bestia. Sigue participando. Pásen en sus lugares. Sale, viene. Si ya que estaban los tres, los tres de esta noche. Los tres de esta noche, vino nomás. Y la última. Bart Simpson. ¡Ay, quédate! Bart, así me lloran con algo romántico. ¿Para qué? La final. Lo último, Román. ¡Ellos bailan así! ¡A vos! Algo romántico. Algo romántico. Es gozarme a alguien como tú. Con esas sencillez que te caracterizan. ¡A unos destructores! ¡Aos! Niños, ¿cómo se baila esa canción romántica? Y no más chequen lo que va a hacer el viejito. ¿Cómo lo bailan sus papás, niños? Así bailan de romántico. ¡Llevar a los viejitos! ¡Viejito, perfe! ¡Pinche viejo caliente! ¡Cálmate! ¡Burro! ¿Cómo bailan tu papá la romántica? ¡Abrázate! ¡Pinche burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Qué bárbaro burro! ¡Burro! ¡Pinche! ¡Cálmate tu papá! ¡Burro! 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 ¡Volva a ver, romántico! ¡A la vez! ...y a su vida me conforme Conquistas jamás de descuento Tú no sabes que mi vida tendrá más en ti A veces que diario quiso ¡Burro, romántico! ¡Burro! No eres ganado ¡Qué! 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 Me llevas con él en esta tierra y que me haces soñar A la vez que me dejo La banda se previa De mi vida cada vez, de mi vida cada vez ¡Sumique! 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 Que satisface todo el día sea En cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso simplemente ¡Sumique! ¡Más fuerte, señor velero! Y hacer sentirme orgulloso Y respirar todo el día sea ¡Se contó el todo! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Barbie! ¡Qué bárbaro, Barbie! Andaba de calientes Pinche burro Miren nomás Sacó la quinta pata Burro Oye burro Tranquilo A ver burro Pinche burro Pistache Pócale Que barro Miren nomás Sobre el viejito Sacó el mejor paso sensual Vamos a ver Vamos a ver Quien se lleva Hoy esta noche El premio El premio Del autobomio El del año Vamos a ver Un aplauso público Si le gustó La pareja de Marcin Sobre el aplauso Asi andando Si le gustó La pareja del viejito Cachondo El aplauso Si le gustó La pareja del burro Cachondo El aplauso Felicidades burro No lo puede creer Es espantado Oh burro Burro ¿Cómo le hace el burro? Se lo recachó Inse burro Cachondo El aplauso A la pareja Hoy el ganador Vamos El amigo Omar De Iguanlapa La tierra Del señor Del santo Patrón Del perdón Esa noche Le va a regalar Al primer lugar Arreglase por ese lado Vamos a ver Mira nomás Impresionante Que bármara Por ahí nos manda el segundo lugar Nuestro amigo Licenciado Linser Clemente Que por cierto Le damos la más cordial Bienvenida Markelia En tu corazón Porque Markelia Está de mola Gracias Linser Mira nomás Hombre Qué bonito Barbie Ahí viene Sí La tercera En ganancias Vámonos 900 pesotes Se lleva La pareja Ganadora El aplauso Público Está de acuerdo Público 500 para el burro 400 Para la reina Sale El aplauso Señoras y señores El burro Debe 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 El premio Del segundo lugar Aquí estaba Para el viejito 200 y 200 El aplauso Abraza Vamos ¿Cómo le dice Al padrino Del segundo lugar Quiero más Ya Ya Espérate Espérate Para el próximo año Vamos Tercer lugar Barbie Premio De Consolación A ver ¿Quién dice yo Tercer lugar Público Tírenme un billete así Tapar rapidito ¿Quién dice yo? Epa Este amigo Ando Mariguano Salud Salud Para la gente de Acapulco Compares Saluditos Eh Usted me dice ¿Eh? Soy Premio Del tercer lugar Del tercer lugar Cortesía Del mero tono De la villa Y nada más Vamos 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 Y ahí llegó Y es aquí Vamos Así repartimos Dos cincuenta Dos cincuenta Y dos cincuenta El aplauso Para el tercer lugar Que chulado Marcinzo El aplauso Señoras y señores Ángelos Bando Destructora Siguiendo todas las redes sociales Por favor Denle manito arriba Les queremos mucho Les damos en el corazón Dios les bendiga Que no se nos olvide Muchas gracias Gente bonita Cierra la mesa Cierra la mesa arriba Cierra la mesa arriba Cierra la mesa arriba Cierra la mesa Cierra la mesa arriba 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 La Barbie en su baño de espuma ¡Puévete mi amor! ¡Y así lo ve la Barbie! ¡Lo bueno cuando te pega raro Barbie! ¡Que vengo, comiendo, comiendo Barbie! ¡Como vamos si malgracias y yo me envía! ¡Que no sé qué pena no se ríe! ¡Ahora que la manita ríe! ¡Ahora que la muñeca! ¡La destrucción, el equipo de la muñeca! ¡Y ese bailador de Baila en la vida! ¡Baila en la vida, México cabrones! ¡Cállale, paisanos! ¡Cállale, paisanos! ¡Cállale, paisanos! ¡Vamos a mano de Dios! ¡Racho, Rosario! ¡Fín de la paisana! ¡Se ve gigantesco en audio! ¡Rasta! ¡Acapulco! ¡Bang en baño! ¡Ni digan, ni siquiera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Se llama Emperador! ¡Racho Casario! ¡Los todos bendecidos! ¡Forta! ¡Cuidado! ¡Cuidado, pájaro! ¡Fluvia, Acapulco! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Pájaro! ¡Luz! ¡Y Acapulco! ¡Vamos! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Luz! 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 ¡Vamos al Rosario! ¡Los toros bendecidos por la mano de Dios! ¡Ahí queda, primo! ¡Gravala! ¡Producciones Vita! ¡Potro de Cuchitane! ¡Luz! ¡Ingeniero de audio! ¡Viene la última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Gracias! ¡Su amigo y servidor, el Vaquero de Zumbango! ¡Hasta la próxima, hermanos! ¡Ahora sí! ¡Se viene la última! ¡Vamos a ver, se fue, se fue! ¡Vamos! Me entretienen los aéreos, los carros y los caballos Los hijas para festejar con la ola y pasar el rato Extraño mucho la guerra, los carros, carros y rayos Con calor se me explotan, unos botes bien helados Ya me están tomando el radio, los tibes ya se pincan Que quieren amanecerse, esta noche va a parar Que le cueste, que le cueste Pa' que me pegue el huete ¡Eh! Por la enco canadera, en en Guadalajara La gente por todos lados, no olvido de mi casa De más de Dios crecer, al vivir en la secundaria Te vine con otro lado, a buscar un poco de chamba Que se escucha la guitarra, también una pena Bajados, de besos y de su reña Voy a que todos los niños, les traigan a los bello Que ya ando agarrando a mi Si esta para mujeres batallosas, dice Suelta, suelta, suelta Y esta salta de pedazos de semana Que es por mi paz, siempre en danza desesperada Pa' no me esperan, te llevo tarde a la casa Como la juega, si con el dinero te callas Todos los días salgo bien, yo estoy desesperado Tú ni me quieres, no más haces puro pancho Cuando te gusta que te andes Reclamando los mensajes Te les deseas a tus amigas De dejarme estar en tus planes Como la vecina, una vez te ponemos En fin, este cuento ya me tienes Sigo esperando mi juicio Para salir de su encierro Me privas de libertad Las cosas me las reservo No sé que te va a pagar Tampoco cuándo deseo De dejarme estar en tus planes De hierro de la sangre Se está haciendo tarde El dolor que se hace mi familia En el pecho siento que duele y atrello Ahora que aprendí no a amar Ahora lo demás ya me vale madre Y que a la maya Y que a la maya Fue una gran fuerza de riesgo, me ha rebatado la vida Algo que no quiere decir yo, bien estaré en la familia Mi madre y su voluntad, me ha perdonado todos los días Y aunque esté sin llorar, me otorgarán la sanidad Me escuché a estudiar los libros, pero no alcanza el suelo En el puesto muy maldito, pero me estoy subiendo la afición y la amistad Del hombre no están de mal, consecuencias que me dan la visita con los buenos En un día dos años pasará, teniendo motivos para estar tranquilo Y es que solo me quedo esperar Que ese desoccurría a los gringos Sentado aquí, me la llevé, padre pendiente, esperando mi juicio Vamos rápidamente con este corrido por aire, lo hemos escuchado recientemente Se lo seguimos encargando con mucho gusto Si se lo sabe mi gente de Botepec, para que lo canten con nosotros todos juntos Vamos a que suene bonito la guitarra de Diego Fielo ¡Fielo, fielo, fielo, fielo! ¡Fielo, fielo, fielo! ¡Prenemos asiento! ¿Cómo dicen? Que porque invierto mi tiempo en componerles unos besos Y algunas ratas querían probar de mí que soy Y es que no se lo merece porque de valor cance Porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses Y hoy soy alguien nuevo Ahora los que se tiraban son amigos como a todos Hoy los de hipocresía yo soy Y no hablo de la baraja, hablo de que valen un impuesto Ahora siento creer al mundo y Dios me protegería en el cielo Me siento a llenar mi hueco y yo se las confongo riendo Así es con la llenar mi hueco y yo se las confongo riendo ¡Cántele, cántele! ¡Cántele! ¡Cántele, cántele, 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 cá Y ahora de sus espaldas como están acostumbrados Ahora los que se tiraban son amigos con todo Hoy yo de hipocresía yo soy de ustedes Y yo hablo de la baraja, hablo de que valen un impuesto Ahora siendo que era mundo y Dios me protege en el cielo Es mi trabajo que yo hago, no lo hace cualquier pendejo Ay, quedamos con híbridos, seguro que sí Vamos a mandar algo por ahí con mucho cariño Para todas las mujeres, para los parejistas, los enamorados Que nos acompañan esta bonita noche, también especial por acá Con cariño, con padre, con confianza y dice más o menos de esta forma Y se la saben para que la canten con nosotros, con mucho cariño dice Cuando cruzamos, miramos a dos Y por el momento me pasaba Enamorarme así de ti, con ese sentimiento De estar contigo, de que nos abre hasta invierno Pero se fue haciendo discusión Estaba triste si no estaba contigo Me sentía enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería paso en el tiempo contigo De que nos acompañan este sentimiento Se fue haciendo discusión Y cambió Y dijo Soy hermoso mi Dios Guardándole esos simbólicos Para más Así miraba La realidad Para más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar exacto Como dice mi canción Tú me salvaste Es mi privilegio Se me iré salto del cuerpo Si cerca escucho tu voz Para que te digo lo que te quiero Arriba las mujeres ¡Chiquete! Por eso el día cuando Dejo que no le sana No dijo nada Solo sonrió Con tus besos sin ninguna para más no asimilaban la realidad. Nada más. ¿Para qué te digo lo que siento si puedo casar? ¿Cómo dice mi conclusión? Es de base, eres mi primer. Deja que se me guisa todo el cuerpo sin ser Jesús, para que te digo que te quiero, tú mi verdadero Jesús. Aprovechando que estamos románticos, echamos esta pieza a continuación de los primeritos que grabamos por ahí. Échale, compadre, que suene bonita la tuba. ¡Uno! ¿Y quién te entiende, chiquita? Que se escuche bonita y fuerte cuando se efectiva. Como si nada pasara, nunca te entiende, ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza. Dime quién te entiende. Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo, todo tu orgullo me hace tocar con ti y quedo como un tonto. Las palabras se las lleven el viento, son tus pies directas al cantarte besos, ya lo entiende con palabras, lo que quieras es un beso, todo el beso. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo. Un beso que te da gran ciberio y nunca se termine por un largo tiempo, hasta votar bien sin tenerlo, si hay un sorirro de viento. Quiero ser rebelde en Colombia, que ella se colombiaba, ya se le acabaron los dulces, a la colombia y llamaba, bienvenido el pábido návido, hasta su esposa navidad componiéndose vestibre, cargándose el peinávido, la cita del pábido návido, por dos años un hombre. ¡Que ser, que ser, que ser! Es que antes de enamorar, tienen que gastar, que le echen un barrio de agua como perro a desbujar, y venido el pábido návido, hasta su esposa navidad componiéndose vestibre, cargándose reina pedo, la cita del pábido návido, un montón de churumbe. Bienvenido el pábido návido, y hasta su esposa navidad componiéndose vestibre, el pábido návido, la cita del pábido návido, un montón de churumbe. Y así es para la luna, compártelo. ¡Oh, oh! Y así es para la luna, compártelo. ¡Oh, oh! No te digas, no te sigas, pero pues algo antes nos amanecí Ya sé que sí, ya sé que no, ya sé que tu marido no te siente como yo ¡Y zapateles, zapateles, compañeros! Barrio de San Juan de Dios, barrio de las patricinas Y de este paseado, puerto, distan las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las patricinas Y de este paseado, puerto, distan las cantinas Te dije hasta que lo decía Si no fuera puerta, no va llenosa majecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te siente como yo ¡Eh! A ver, que chismos le van a salir de su casa Dijo a sus compañeros, ay, yo ahora no vale más A ver, que chismos le van a salir de su casa Dijo a sus compañeros, ay, yo ahora no vale más Y vamos a bañecía No me hace que sí, yo sí Sé que hace que no hay que no Sé que hace que tu marido no te siente como yo y vámonos con el abanico para recargarlo con el acoche viejo y que te empaque el acoche viejo y que te empaque el acoche viejo ¡Suscríbete al canal! 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 Y a todo lo que es lo que hace, no te importaba, y aunque te hace, no te hace funcionar. Y es que hay una ilusión. Y es que hay una ilusión. me empieza a... ются... Dios, nerte irán ser afließ. Es que hay una ilusión y desigualdad que me parece, fly a ser risa mi, mi corazón, never going to kill me, mi son tan preciso. ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos! 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 Tu fe entre tu corazón Ya tengo solo verdad Y robar tu comida al mismo sabor Bueno, pues ya nos vamos Ya nos vamos mi gente, es un gusto ver a todos Porque cuando me encuentro con estos dos versos Y es que no se lo merecen porque dejaron caerse Porque ya mucho, muy bueno, lo he pensado y ya es donde sé Y es que es que no se lo merecen y ya es donde sé Y es que no se lo merecen Carlos de que va bien un poco Ahora siento bien la decisión Suelto en el cielo Buscando hierro Y yo se lazo un poco abierto Y la misma consciente ¿Puedes saber? ¿Puedo? 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 Ahora los que se miraban son amigos cobertos Oye, único que hacía Yo soy el reino de la ecuación Y no me da la vida No me da la vida Y no me da la vida Ahora siento bien la luz Y yo siento que el cielo Y es que estaba combinado No lo hace cualquier peligro No lo hace No le vamos a hacer Hasta la próxima Vamos a estar con todos ustedes esta noche Estamos a la hora Y al permiten de compañeros Nos vemos la próxima Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.